Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.org te invitan a vivir el Santo Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. A continuación, la reflexión del Padre Ernesto María Caro sobre el Santo Evangelio del día de hoy en la voz de Salvador Jiménez Lozano. Otra de las características del Evangelio de San Lucas es la mención de muchas mujeres. El mundo de Jesús no fue un mundo machista. En torno a él se mueve un grupo nutrido de mujeres que han experimentado un modo nuevo de vivir y de ver la vida. Las mujeres en torno a Jesús saben que Dios tiene un lugar para ellas. No es como en la religión de sus padres en la que solo los hombres tienen sitio. Para Jesús, las mujeres están llamadas a algo más que atender a un marido, darles hijos y cuidar su hogar. Tampoco es su vocación los quehaceres de la casa. Para ellas también hay un llamado de Dios. Ellas también figuran en sus parábolas. Dios es imagen de aquella mujer que, afanada, buscaba las monedas que perdió. Las flores del campo no hilan ni tejen como lo hacen las mujeres. Es una mujer la que introduce la levadura para que fermente la masa. Son diez vírgenes las que esperan al esposo. Jesús, pues, dejaba que las mujeres participaran con él también del ministerio, cada uno con diferentes roles, pero una misma misión, la construcción del reino. Es importante destacar en este pasaje que San Lucas pone junto a los apóstoles a las mujeres. Cada vez más la iglesia revaloriza el papel de la mujer en el mundo. Según el Génesis, Dios creó al hombre, ser humano, hombre y mujer. De esta manera, nos manifiesta que ninguno es más que el otro. Sin embargo, los creó diferentes en todo, a fin de que se complementaran, y esta es la belleza de la pareja. ¿Cuál es la idea que tienes sobre la pareja cristiana? Independientemente de tu sexo, ¿estás realmente contribuyendo a la construcción del reino? Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón. Evangelización activa y radiomundocatólico.org ha tenido el gusto de ofrecerte el santo evangelio del día de hoy.